Que sea una fiesta y a disfrutar y a pasarla lindo. Y bueno, estamos también como por el Ministerio de Salud de la provincia apoyando toda la semana o estos días estudiantiles para que nosotros trabajemos lo menos posible y ellos disfruten más. Pero si nos requieren, por lo menos brindar ha sido la asistencia. En este día se ha fijado la cobertura en el Nihuil y acá en el Valle Grande. Y para eso hemos tomado algunas medidas como abrir la posta sanitaria en estos días. Contamos con una ambulancia, con enfermeros de 12 a 20 horas para brindar la ayuda o el apoyo si es necesario. Y bueno, toda esta zona también tiene un código rojo para el coordinado que ante el llamado y en contacto con el coordinado podrían colaborar. Por supuesto, siempre estar aconsejándoles los padres, los amigos, la familia que disfruten, que disfruten bien, que van a disfrutar mucho más. En salud, sin alcohol, sin droga. Y vamos a evitar siendo precavidos los cuidados que a veces nos presenta la naturaleza. Entonces nos vamos a tener que lamentar después. Para que nosotros trabajemos lo menos posible, ellos disfruten más.